Baby vamos a ser travesuras que la noche esta oscura Nena como todos de ti me tortura Ahora trépate y báilame desnuda Baby vamos a ser travesuras, travesuras que la noche esta oscura Nena como todos de ti me tortura Ahora trépate y báilame desnuda Báilame desnuda Como tú no hay una, como tú ninguna En mi habitación se sube la temperatura Cada vez que nuestro cuerpo se junta se eleva la calentura Baby monte dura, déjame cargiciarte la cintura Como pincel a su pintura, es que tú me haces perder la cordura Baby, baby, baby vamos a ser esta noche una noche de locura Porque para esta bella quiera no existe otra cura, otra cura Es que bebe, baby, tú lo sabes, tú lo sabes, que me deja grave, grave Cada vez que mueve ese culo suave, suave, normal Mami con ese cuerpo no se vale, no se vale y dale Vamos a matarnos como unos locos animales, olvídate de las redes sociales y dale, dale Vamos a matarnos como unos locos animales, olvídate de las redes sociales Baby, vamos a ser travesuras, que la noche está oscura Llena como todo, deja a ti y me tortura Ahora trépate y báilame desnuda Baby, vamos a ser travesuras, travesuras Que la noche está oscura, oscura Llena como todo, deja a ti y me tortura, me tortura Ahora trépate y báilame desnuda, báilame desnuda Baby, vamos a ser travesuras, que la noche está oscura Llena como todo, deja a ti y me tortura Ahora trépate y báilame desnuda Trépate encima de mí, que profundo te la resentí Quiero perderme por dentro de ti, porque esta noche de rejeven irte al venir Yo sé que te enviaste hasta que te lo metí Y como yo te prendí, te escogí y como te cogí Y tú con ganas de volverlo a repetir Esto es así, mami, mami Vamos a hacerlo otra vez, como aquella vez En todas las poses yo te voy a romper Acuérdate, con tu pose mátame De lo malo olvídate Y olvídate de esta noche cada vez Porque será dulce Y quiero que sea como aquella vez La primera vez Dime lo que quiera, bebé Que te lo voy a hacer Y es que esa pose que te pone bien dura Mujer te queda perfecta Tu figura, vaya escultura Tu me la pones dura Baby, vamos a ser travesuras Que la noche está oscura Nena, como todos de ti me tortura Ahora, trépate y bailame desnuda Báilame desnuda Kenny Tide 2022 Chao Ey La remota a la sanción del Baby, vamos a ser travesuras La remota a la sanción del Baby, vamos a ser travesuras La remota a la sanción del Baby, vamos a ser travesuras La remota a la sanción del